No te estoy mirando a ti porque tú pareces cuero de Chancho Guerrero. Y hay PromPerú, encargado de la promoción de la marca Perú en el mundo entero, y no solamente acá. Han hecho una promoción, han grabado un comercial institucional de nuestro país en los Estados Unidos, en un pueblecito llamado Perú. Los principales protagonistas de esta historia son, entre otros, Gastón Acurio, Magali Solier y otros chefs reconocidos del medio. Perú, Nebraska. 569 habitantes, un grifo, un restaurante, una avenida, un banco. Perú, Nebraska, tiene un problema. Son peruanos, pero no saben qué significa serlo. ¡Listo muchachos, llegamos! ¡Vamos, vamos, Cristian! ¡Vamos! Probando, probando. ¡Oye, ni alguien no ha llegado! ¡Legamos! ¡Oye! ¡Ustedes son de Perú! ¡Tienen derecho a comer rico! ¡Malticucho! ¡Ceviche! ¡Papa rellena! ¿Quienes probado? ¿Quieren probar? ¿Qué tal esto? ¡Chicha morada! ¡Huangcaina! 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 ¡Yuca! ¡Oh, yuca! ¡Huca! ¡Aceituna! ¡Chuna! ¡Aceituna! ¡What is that? ¡That's... ¡Ocopa! ¡Ocopa! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Suscríbete! 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 Es un video realizado muy prolijamente, bien creado, donde realmente uno al verlo siente el orgullo de ser peruano. Y este video dura 15 minutos, el video original. Sin embargo, nosotros por una cuestión de tiempo hemos editado algunas partes, por supuesto de una manera drástica. Yo creo que lo deberían de ver. Está en internet y creo que todos debemos verlo. Y es un buen paso para el Perú, creo yo, comenzar a difundir la marca Perú. Países como Panamá, Colombia, meten su marca en todos lados, en televisoras de cable, en televisoras de otros países. Y esta es la hora que nosotros también escuchemos Perú en otras partes del mundo. Bueno, hubo una...